Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas son los seis municipios de Quintana Roo con declaratoria de emergencia tras el paso del huracán Delta en la que se activaron varios refugios de los cuales se usaron 31 en Cancún y 96 fueron destinados para turistas 9 en Playa del Carmen 4 en Lázaro Cárdenas 3 en Isla Mujeres 8 en Puerto Morelos 3 en Cozumel 13 en Tulum y en Felipe Carrillo Puerto 9 la coordinación nacional de protección civil emitió hoy una declaratoria de emergencia en el estado de Quintana Roo para los municipios de Cozumel Puerto Morelos y Solidaridad por vientos fuertes y lluvia severa ocurridos el 5 y 6 de octubre de 2020 para los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas por vientos fuertes ocurridos el 5 de octubre de 2020 con esta acción se activan los recursos del fondo para la atención de emergencias a partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno estatal las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada en Benito Juárez colapsaron más de mil árboles por lo que estarán verificando cuáles se pueden plantar de nueva cuenta o podrán ser usados como abono